En Rec Santa Fe y es momento de compartir música, entrevista y algunas que otras cosas porque vamos a hablar de cosas lindas. El sábado 2 de noviembre en nuestra ciudad llega Cielo Razo, una banda amiga, una banda vecina de la ciudad de Rosario. Esto será en Tribus Club del Arte y llegan presentando su octavo disco, octavo material de la banda El Día Fuera del Tiempo. Así se llama, sábado 2 de noviembre será la cita en Tribus Club del Arte, República de Siria 3572. Yo no voy a hablar más, están ellos para hablar de eso. Diego y Pablo de Cielo Razo, bienvenido a Rec Santa Fe. ¿Cómo andan? Buenas. ¿Todo bien? Muy bien, gracias por el espacio. De nada, lo primero que se me ocurre preguntarles es, es muy seguida la regularidad que tienen con nuestra ciudad, la cercanía supongo que es una de las respuestas, pero ¿qué pasa con el público santafesino, con esa conexión? Y ya hace un tiempo, unos 50 años que venimos. ¿Tanto? Quedó la de 50 años, sí. Sí, fueron los primeros lugares en los cuales salimos a tocar, hicimos onda con unos amigos de Mineral. Mineral, mirá, me acuerdo, banda que vi. Sí, sí, tremendo. Y bueno, ahí quedó una relación con la ciudad, después con Tribus, de toda nuestra historia, básicamente. Así que siempre para nosotros es venir a nuestra casa, como se dice comúnmente. La gente, el santafesino por ahí lo naturaliza mucho, pero el escenario de Tribus es un lugar óptimo a nivel nacional para tocar, ¿no? Sí, de los mejores, sí, de los más preparados, creo. Sí, eso es lo que venimos diciendo siempre, que dentro del circuito de roquerías, y está entre los cinco, me parece. Para mí es uno de los mejores, si no el mejor. Y ahora con la nueva disposición, bueno, de hace ya un par de años, en un nuevo lugar. Ah, no, claro, sí, no. El nuevo lugar es impresionante. Ahora, el otro estaba bueno. El otro era más cemento. Más cemento. Este es Maniceto, si querés. Este es más, y este está entre los... O Roxy. Sí, está entre los grandes, ¿qué hizo? Como el Dixon en su momento, Salgas Arte, como Club Paraguay, que yo recuerdo. Está, no, no tiene tan alto level, la gente acá lo debería valorar. Vos sabés que... Mucho trabajo también, ¿no? Sí, total. Tienen una infraestructura... Así están los pibes. Y una producción muy grande. Bueno, pero también tienen que ir de la mano con la calidad de bandas que se presentan, vienen ustedes, vienen un montón. Las nuevas generaciones también tienen lo suyo y tienen su calidad y su complejidad en lo que van haciendo, ¿no? Sí. Hablábamos hace un ratito con Laucha y decías, pero ¿cuánto hace 20, 25 años? Bueno, 31 años tiene Cielo Horacio. Es mi edad, básicamente. Yo nací en el 93. Y nada, es un recorrido gigante. Y te quería preguntar por cómo fueron, cuántos eran al principio, cuántos son ahora, qué cambios hubo. Eso sí me interesa conocerlo. Y en principio nosotros éramos 5, la banda prácticamente la misma del comienzo. Del comienzo a comienzo somos 3. Después a los 5 años viniste vos. Noventa y... Sí, 99. 99. Y en 2001 sacamos el primer disco. Sacamos el primer disco, bueno, y después vino la Percu, bueno, en ese interín hay un accidente donde muere nuestro primer baterista, el Flaco Largo. Ajá. Y uno de los muchachos que trabajaba con nosotros que era Claudio Crispín. Y bueno, ahí entra Javier y ahí comienza como la era, la nueva era que fue cuando empezamos a salir, digo, con Largo. Llegamos a tocar acá. Sí, llegamos, de verdad. Con el Flaco, vinimos a tocar acá, el primero. Acá y a Mendoza fuimos. Y a Mendoza y a Buenos Aires, de verdad. El Teatro Verde y todo eso. Y ahí estaba arrancando, todavía no teníamos Código de Barras nosotros. O sea, Buenas fue muy local y tuvimos como un viaje que hicimos acá, Mendoza, como decía Diego. Y después, bueno, después del accidente del Flaco, ahí sale Código de Barras y Código de Barras nos saca a girar fuerte al país. Bien. A ver, y en esos primeros años que no hay disco, ¿cómo era la dinámica de la banda? Y si se esperaban después, que nada, que la banda cumpla 31 años, tocar por todo el país, que se conozcan todos lados, el nombre Cielo Razo. Nada. ¿Cómo es? Creo que si no entraba a la banda, no sacaba nunca más un disco. ¿Cómo? Si yo no entraba a la banda. Si no entraba a la banda, no salía el disco, me parece. No. Porque yo cuando entré, ya hacía 7 años que estaban tocando y tenían un montón de canciones. Y digo, chis, loco, estaría bueno, grababa un disquito, ¿no? Y bueno. Claro, porque en esa época no era como natural, por lo menos para nosotros, capaz que era un muy básico nosotros en el barrio, ¿viste? Era algo. Me imagino. Bueno, pero igual pienso, del 2001 para acá, 23 años, en el mundo pasaron un montón de cosas, en el concepto disco también, porque hoy ya escuchar un disco es algo... Vintage. Vintage, el vinilo, por suerte, está recuperando cierto hábito de la escucha o experiencia de ponerse a escuchar un disco. ¿Qué les pasa con esto de ir a grabar un disco nuevo? Y va cambiando, ¿no? No es lo mismo el primer disco que ahora, totalmente otro mundo. El primer disco logramos en un año, para que te unieran. Pero un año yendo. Yendo una vez por semana, una cosa así al estudio que teníamos los miércoles, ahí en el Camote Records, en Rosario, y va cambiando. Ahora quizás tenés más tiempo para hacer una preproducción en tu casa, tenés la computadora, qué sé yo. Y además que a nosotros casi se nos impregna la idea de sacar tema por tema, o sea, como hacen ahora, y nos hicimos tres temas en la pandemia, pero esos tres temas iban a estar dentro de un disco próximo, que era este, pero bueno, terminaron no estando. Pero bueno, empezamos a sacar temita por temita en pandemia, tipo demo, como decíamos en los 90. Pero bueno, cambió mucho, cambió mucho porque ahora es todo mucho más veloz, no hay tiempo como para escuchar una obra completa, ¿viste? Claro, claro. Me da esa sensación, estamos en la era del microondas, ¿viste? Somos, sí, quizás somos de ahí, de esa época. Hacer un disco, total, en definitiva, siempre fue más o menos lo mismo. Los discos siempre tuvieron un sencillo, una canción con la cual vas a mostrar el disco en sí. Lo que me decían algunos chicos ahora es como que, como las plataformas te demandan contenido todo el tiempo, bueno, más vale segmentar a dos o tres temas para no quemar todo de una y pasar un año sin que salga algo nuevo. Total, bueno, eso es lo que vemos un poco en la carrera que hay ahora, ¿viste? Que tiene que estar todo el tiempo el contenido, ahora es el contenido, antes era el producto, ahora el contenido. Igual, me atrevo a decir algo, ¿les interesa eso? Porque ustedes creo que tienen un grupo fiel que independientemente de lo que hagan, no sé si tienen esa presión de... No, 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 hay una corriente que va a la masa que no se puede frenar, es como remar arriba, arriba, nada, qué sé yo, siempre le vas a terminar yendo con eso. Hay que, digamos, hacerse amigo de esta tormenta, como decían. No estamos atados a eso, pero lo pispiamos y sabemos que tenemos que estar, ¿viste?, moviendo, es decir, nosotros íbamos a sacar un disco, íbamos a sacar el disco, ¿no? Y en principio era sacar tema por tema sin sacar el disco, dijimos, bueno, es una locura, o sea, si el disco lo tenemos, ¿por qué no lo sacamos entero? No, porque hay que ir viendo, ahora que... Porque es así, ahora va esta. Ahora va esta, papito. Ponele. Así, hacer así, y bueno, nada, sacamos el disco completo, entonces lo que hicimos nosotros en esa situación fue quemar todo en un momento. Entonces ahora, nada, seguimos con la vieja escuela, salió el disco y... Ahora va esa del disco, o si no otra, que yo vos, Pablo, creo que te vi, creo que el Negro González de La Cruda te ha invitado a algunos shows de él, a hacer temas colaborativos, ¿viste?, hacer colaboraciones, los famosos feet. Ojalá que te mire ese negro de miedo. Me encanta, ¿no? Qué horrible cómo están, vi hace poquito un show en tele que hizo en negro, nada, se puede, está... Sí, en el canal de la provincia, sesiones. Está en Level Radiohead. Sí, sí, muy bueno, muy buena sesión. Bueno, ¿y qué va a haber el sábado 2 de noviembre? ¿Con qué se va a encontrar? Y aquel que escucha habitualmente Cierro Razo o aquel que va a descubrirlos, quizás hay gente que nunca los escuchó. Si nos descubrieron con el disco nuevo, vamos a estar tocando el disco nuevo. Bien, de pie a pa. De pie a pa, sí, la segunda presentación sería. Claro. Estamos el viernes, vamos a estar en Córdoba y el sábado venimos para acá. Y entonces, nada, vamos a tocar el disco nuevo que nos tocamos encima, como dice nuestro amigo Nahuel. Y vamos a tocar el disco entero y después canciones para completar la lista. ¿Y se les cae ahora? ¿Se tocan uno encima? Nos tocamos uno encima. Sí, por favor, basta de hablar. Trajeron las guitarras. Estaba viendo que las canciones que... ¿Qué tiene que ver con las abejas? Porque está Polen, Polmena, Sonido del Viento. ¿No sabías que ellos que cultivan miel? Son apicultores. Son apicultores. Son cultivadores. Sí. La mejor miel de la ciudad de Rosario. La mejor miel la tenemos nosotros. La tiene Pablo Pino. Somos parte del reciclaje de la naturaleza, así que me cae con eso. La Polmena es el hogar. Che, y lo que decía usted es que no hay tiempo para escuchar una obra completa. ¿Es un concepto en sí mismo el álbum o son piezas que van apareciendo a través del tiempo? Lo vamos descubriendo. Bien. Con el nombre a mí me cerró una idea y a cada uno le va cerrando la suya. Excelente. A mí me cerró lo del día fuera del tiempo como esa cosa que no atendemos, como la conciencia que está dormida, que en algún momento sabemos que está ahí, sabemos cómo hay que hacer las cosas, pero vamos con la corriente con lo que hablamos antes. Claro. Entonces el día fuera del tiempo es eso que no atendemos, el día que quedó afuera, el día que quedó afuera del año. ¿Me entiendes? Nadie lo quiere ver. Pero sí tiene un... El concepto arranca acá en el balero, de la banda, qué sé yo, y bueno, Diego fue el que bajó por ahí más canciones en esa búsqueda. Pero sí tiene razón él a la vez que cuando apareció el nombre fue como dijimos, ahí está, apareció la criatura y después el nombre, y ahí viste como, bueno, nació el bebito, ¿cómo se llama? Pablo, ok, bueno, Pablo, 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 Pablo. Es por acá. Porque venía quedando afuera, venía quedando afuera, veníamos relegando. Sí, sí, sí. Una por otra. Buenísimo. Bueno, repetimos, sábado 2 de noviembre va a estar Cero Razo en Santa Fe, esto es en Tribus Club de Arte, ahí en la República de Siria, casi bulevar, digo bien, la dirección de este lujo señor, y que hable la música. Que hable la música, pues. Como alguien dijo alguna vez. Vamos con una nueva. Dale. ¿Parece? Cozo. Cozo. Esa que te dije. Esa que te dije, Cozo. Dale. Un, dos, tres, va. Yo creo que en algún momento me voy a despertar, yo creo en la noche que regala un sueño que no voy a terminar. Porque recuerdo cómo fue que soñé que volaba, por la vereda me fui a andar, fue tan liviano despegar, pude volar. No podía comprender, fue como volver a nacer, tembloré en la piel y debería volver. Siento que me voy a caer, siento que me voy a caer, es la realidad la pared, que viene a buscarme. Yo creo que en aquel momento me quería escapar, usaba mi capa y me tiraba siempre sin pensar. Pero recuerdo cómo fue que soñé que volaba, por la vereda me fui a andar, fue tan liviano despegar. Pude volar, no podía comprender, fue como volver a nacer, tembloré en la piel y debería volver. Siento que me voy a caer, siento que me voy a caer, es la realidad la pared, que viene a buscarme. Pero te saludo y miras, y me siento libre al pensar, que puedo sostener mi animal, o puedo soltarme y no regresar. Debería volver, siento que me voy a caer, pero te saludo y me voy a caer. Y me voy a caer, 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 y me voy a caer. Y me siento libre al pensar, que puedo sostener mi animal, o puedo soltarme, o puedo soltarme, o puedo soltarme. Y me voy a caer, 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 y me voy a caer. Y me voy a caer, 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 y me voy a caer. Y me voy a caer, 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 y me voy a caer. Y me voy a caer, 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 y me voy a caer. ¡Bum! 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 Tenemos pocos aplaudidores, pero muy buen tema. Pero tenemos boxeadores. Sí. ¿Viste? Acá estamos. Vos sabés que hay una pregunta que la hago cuando tengo la oportunidad porque no tengo la habilidad de hacer música. ¿Qué va primero? ¿La letra o la melodía? ¿Puede pasar que alguna vez una de dos? ¿Cuál es el método de la creación? Muchos métodos. Bueno, hay métodos. Quiero saberlo. Hay muchos métodos. Muchas cosas. Muchas cosas diría Russo. No sé, en mi caso, nos dos componemos y a mí me gusta que vayan las dos cosas como juntas. Pero también ha pasado de agarrar letra y ponerte ahí a ver qué puedo sacar. Lo que pasa es que cuando vos ya tenés la letra, ya tenés la estructura métrica y me parece que es un poco más complejo eso. Entonces vos cuando te ponés, viste que y yo vas... Y entonces digo que... Y vas. Va fluyendo. Para vos natural, para mí es magia. Directamente es inentendible. Oficio. Es el oficio, sí, sí. Pero hay como muchas maneras. Yo arranqué escribiendo y lo que dice él, lo complejo, está bien que las cosas no te cuadran porque vos cantás y decís, no, para esto. Tienes que cambiar, si no querés cambiar la idea, tenés que cambiar las frases, las palabras. Yo tuve una experiencia de hacer una canción en otro proyecto, no en Cielo, y escribí un whatsapp de un amigo, un amigo Manu en un whatsapp y yo lo transcribí y le puse música y fue un, tuve, me volví loco. Me volví totalmente loco porque no, no era una, no tenía estructura de canción lo que había dicho el tipo, pero bueno, se convirtió en canción y quedó medio como, viste, nada, está bueno, está buenísimo. Y en la vida de un músico, bueno, son muchos años, vas teniendo distintas influencias que marcan tu música del momento, que, que, justamente, cuáles fueron esas, esas ondas que fueron pasando, más rockera, menos rockera, más fuertes, más acústicas, ahí no, mirá, nosotros en principio nuestra, nuestro, los que nos unió y lo que pasó entre nosotros dos, particularmente, porque también estaba el flaco, en aquel momento, éramos muy fanáticos de Persia. Entonces, en esa época, yo recuerdo haber ido a un show que tenía el pájaro, el templo del gato, y yo era muy pibes, y dije, wow, ahí está la tribu mía. Y después terminó siendo, bueno, nos vivíamos conociendo, su banda se separa, la banda nuestra, como pasa siempre en las relaciones, viste, que hay algo que se rompe en una y se rompe en otra, entonces se juntan las personas, bueno, y en una banda, más o menos lo mismo, su banda se separa, nosotros estábamos buscando guitarrista, vino, y ahí fue como la, esa influencia perllanera que teníamos desde el primer momento, después nos pibujizamos, un poco. La versión nacional. La versión nacional, y después fuimos pasando como por mucho estadio, viste, pero bueno, la fuerte, fuerte me parece que fue esa, que fue la que en un punto nos unió, y después como compositivamente tenemos, él debe tener sus lugares, y yo tengo los míos, y la banda tiene como el general, pero bueno. Igual me meto un toque ahí, pero solo de Cholulo, tuvieron la oportunidad de ir a verlo, pero ya vino varias veces al país, no sé si, me acuerdo varias, varias en Ferro, y una en el estadio único de La Plata. Juntos fuimos, fuimos el primero, a Ferro, que ahí, cheers, cheers, dirían los chicos ahora, cheers, lloramos, lloramos, y estábamos en la platea, me acuerdo que todavía íbamos con toda la bandurria, y iban a los dos días, yo fui un solo día, porque un día lo querían ver en la platea, y el otro día es en el Pogo, que época que uno podía ir a dos shows. Sí, en realidad, 70 pesos en la entrada, 70 pesos en la entrada, más o menos. Fue ese en el estadio único de La Plata. Claro, ese fue increíble show. Che, hablaban de composición, ¿qué les pasa con la música actual, o con lo que escuchan hoy? Sé que escuchan algo de lo actual. Sí, es una forma común, le encontraron como una vuelta de rosca al hip hop, que se podría decir, más natural, yo lo siento, como un relato, como relatando algo, contando algo, está bueno. Con las músicas nuevas, creo que a lo que vos te referís, ¿qué pasa? Yo creo que hay, como en todas las épocas, hay buenos artistas y artistas de mierda. Bien. Y hay buenos artistas, me parece, hay artistas de mierda. Me das pie para preguntarte, supongo... ¿Quién y quién? No, 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 no. ¿Qué pasa con la gente que crea música a partir de una inteligencia artificial? Mirá la pregunta boluda que tengo, pero... Mirá, justo de eso hablamos, ¿ayer hablamos? Claro. Ayer estábamos hablando. Aparte digo que es muy personal la opinión. Sí, totalmente, muy subjetivo. Muy subjetivo. Es como la comida. Totalmente. Ayer estábamos escuchando algo de la inteligencia artificial. Pero bueno, tiene como dijo el flaco en su momento, dice, la música mala lo que hace te hace sentir mal en un momento, y la música buena te hace sentir bien, te hace, viste... Claro. Pero bueno, lo de la inteligencia artificial me parece que es fantástico. Mirá, mirá. Y sí que va a ponerlo poco. Está pa' usarla. Está pa' usarla, obvio que está pa' usarla. El tema, cómo lo usamos y creo que... Había una desgracia. No, sí, una desgracia. Hace el contrapeso ya. No, porque... Somos contrapesos. Está bien lo que dice, cómo se usa ahí eso. Pero yo lo... O sea, Pablo se pone a escuchar Muchacha en Juego de Papel cantada por Fede Mercury y le encanta. No, no, eso no hay... Yo lo comparo con la manera de escuchar la música ahora. Sí. Hablando, generalizando, que siempre está mal, pero bueno, generalizando lo que hablamos antes, las canciones, viste, de esperar a que venga el estribillo, o escuchar un minuto en vez de escuchar todo entero, ni siquiera escucho un disco, ya es una locura. Es una locura, perdiste la vida. O sea, escucho una canción entera ya de una locura. Entonces yo lo comparo con eso, con la necesidad, que no es ninguna necesidad, con esa cosa que nos vendieron, de que necesitamos todo ya y todo rápido. Claro. Entonces todo se mezcla en esta licuadora, está todo mezclado, política, cultura, todo, y todo va hacia el mismo lugar. Está buenísimo y es sorprendente lo del enteje. O sea, vos le tirás una frase, empezás a decir, quedó de acuerdo y te termina una canción. Sí, sí, sí. Pero él termina siendo una desgracia. Total. Lo que pasa que sí, me parece que va a ser, nada, eso creo que lo pensamos todos, se va a terminar, va a quedar muy claro cuál es la inteligencia artificial y cuál no, creo que en algún momento va a empezar, pero bueno, ahora la gran parte de la música me parece que de la que escuchamos está marcada. Como Wall-E, vieron la película Wall-E. Sí, muy buena. Ahora, respecto a lo que cada uno escucha, el rockero, porque yo lo veo a ustedes y digo, bueno, escuchan rock todo el día, ¿el rockero tiene su armario del que no dice nada? Porque, por ejemplo, Pablo Pino, Diego Almirón, ¿te escuchás un sin bandera? Porque decís, esto cuando estoy solo en casa, pero no lo digo para afuera. Es como el arjonero tapado. Cuando nadie me ve. Sí. La fantasía que todo el mundo tiene, ¿no? Que el rockero escucha rock y no escucha nada. ¿Te imaginás una de Alejandro Sanz, por ejemplo? Sí, a mí en un momento cantábamos Alejandro Sanz. Yo soy melódico. Ah, bien. ¿Viste? No está tan oculto, al final. No es un armario tan cerrado. ¿Cuál es el armario? Yo no los tengo en el armario, o sea, no sé. Bueno, o sea, hay cosas que están buenísimas, que son lindas, canciones que yo, músicos que escuchan mis hijos, ponéles, que yo, el Milo J, supongo. Sí. Terrible el pibito ese, más allá de lo que sea. Sí, muy loco. No me, quizás no me conmueve a nivel que me conmovió Piojos, pero lo escucho y digo, qué lindo lo que hace, el Dilo, qué sé yo. Y de cosas que no tienen que ver, a lo mejor, con eso, porque eso es muy fácil, decir, miro Cota, Dilo, sin mantenerlo, no me gusta para nada con él, ¿no? Pero bueno, Alejandro Sanz, me parece un gran artista, hemos muchado. Cuando uno le encuentra una actitud que para uno es genuina y real, entonces ahí te va a gustar, no importa lo que sea. ¿Como Arjona, por ejemplo? No tanto, a mí, no tanto, pero igualmente la música es como... No, él es fanático. Jodemos con él, es fanático de Arjona. Tampado mucho tiempo y después, todo lo melódico me gusta, por supuesto. Igual creo que a Arjona se lo castiga injustamente. Mirá, mirá qué punto de conexión. Es un gran artista, es un gran artista. Lo que pasa es que, bueno, le tocó esa, ¿viste? Como a otro le toca, ay, qué cool, qué cool. Yo lo apogo, me parece que es un gran artista, Arjona. Che, hablando de tocar, quiero que se vayan con un tema, puede ser. Repitiendo la fecha que va a ser el sábado 2 de noviembre a las 21 horas en Tribus Club de Arte, República de Siria 3572, entradas anticipadas en venta en ticketway.com.ar y en Nexon Santa Fe, Paraná, Santo Tomé, Terco Tour Paraná, Credifé Esperanza, Credifé Rafael a todos esos puntos de venta, si no sabés dónde vendrán las entradas, viejo. Está lleno. Dale. Amigos. Sábado 2 de noviembre, Cielo Razo, en Santa Fe, se despiden con un tema musical. ¿Cuál es? ¿Qué tema es? Corazón. Bien. ¿O quieren un clásico? No, 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 elegí vos, elegí vos. El músico elige, viejo. Elijan ustedes. Vamos, Corazón. No sé qué cantás. Pará, pará, ¿quieren la luz prendida o apagada? Apagala. Bien, me parece que va más con ustedes esta escenografía que vamos a poner ahora. Cielo Razo, en Santa Fe, el sábado 2 de noviembre, no se lo pierdan. Surprise. Un minuto, por favor, ese olor a esa tierra mojada, no ha llovido por acá, ese cuero está escurriendo agua, guarda un ralo en mi placa, el cerebro ya no tiene espacio para tanta tempestad. Se aconseja una gran dosis de abrazo, se me anula el corazón, se me anula y ya no siento nada, esta locura social, que me pide que la calme un poco, para bajar. Puedo ser especial para hoy, con el corazón en la mano, tan especial para hoy, con el corazón. Y la lágrima seco, consumida por el fuego interno, se defundió la tempestad. Puedo ser especial para hoy, con el corazón en la mano, tan especial para hoy, con el corazón en la mano. Puedo ser especial para hoy, con el corazón, me voy a acercarme al mar, todo se mueve, hay que partir. Recuerda, estuvimos ya un tiempo atrás, recuerda, estuvimos ya un tiempo atrás, en ese lugar. Puedo ser especial para hoy, con el corazón, me voy a acercarme al mar, todo se mueve, hay que partir. Puedo ser especial para hoy, con el corazón, me voy a acercarme al mar, todo se mueve, hay que partir. Puedo ser especial para hoy, con el corazón. ¡Gracias!